Un hombre fue baleado por desconocidos cuando supuestamente lo encontraron robando la madrugada de este viernes en San Francisco de Macorís. Se trata de Pablo José Burgos, de 43 años, alias Carvita, residente en la Ribera del Jaya. Burgos se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, penetrando en muslo derecho sin salida. El hecho ocurrió en la calle Bono, esquina Luperón, de este municipio de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.